¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RD, suscríbete, dale me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo. De verdad, muy contento por el apoyo brindado de todos ustedes a nuestro canal de YouTube, El Capitán RD, su canal de YouTube, señores. Y hablando de YouTube, la gente de YouTube, señores, nos envían una nueva esperanza a todos los creadores de contenido. Nosotros, ay, miren, YouTube permitirá monetizar videos con música, con licencia, señores. Nosotros, la semana pasada, estuvimos hablando de este señor, de Lyle Coin, que YouTube había pagado 6 billones de dólares a la industria musical y que, de hecho, también, señores, lo que es YouTube 2Shorts tenía su propio presupuesto de 100 millones de dólares para los creadores. Por eso estamos tirando Shorts, estamos, que 2Shorts tienen más alcance, que ellos también, en un video nuevo que enviaron, ellos permitirán que 2Shorts apliquen para las horas y también para los suscriptores que necesitas para ser parte del YPP, el YouTube, el programa de partnership de socios de YouTube. Así que ya lo saben, muchísimas noticias interesantes. Así que YouTube está dando con todo, nos está brindando oportunidades. Y vuelvo y repito, permitirá monetizar los videos. Esto será muy pronto. Permitirá que nosotros, los creadores de videos de formatos largos, estos bloggers, estos blogs que uno hace, que no se puede escuchar, lo que es la música, que el robot lo detesta, que lo detecta, sí, y también lo rechaza. Sí, es lo mismo. No te lo permite. Te lo borra, te lo elimina, lo que sea, para hacerlo más orgánico, el video sin editar. Entonces, esto, ellos van a permitir que tus videos incluyan música con licencia. El evento Made, yo lo tengo por aquí, el evento Made on YouTube, es un nuevo programa llamado Creature Music. Entonces, esto brinda a los creadores un enorme catálogo de música popular para usar en sus videos sin preocuparse, o sin que nos preocupemos, sin preocuparse de la desmonetización. O sea, que ustedes no lo van a desmonetizar. Ya, ahí, claramente, así como hablamos aquí en República Dominicana, pero esto es un video para todo el mundo, es una información importante que usted debe de saber, que ya los videos a ustedes, creadores de YouTube, le permitirá. Entonces, tú dices, pero ¿cuánto yo me voy a ganar? ¿Cómo será eso? Es sencillo. Los creadores tienen algunas opciones cuando usan música con licencia. Licenciar la música y quedarse con el 55% de los ingresos, o compartir los ingresos con los titulares de licencias. YouTube dice que si los creadores actan por compartir sus ingresos con los artistas, su división es del 55%. Sí, el 55% está bien, división. Entonces, en función de la cantidad de pistas con licencia en el video, se va, tengo por aquí lo que dice Susan Cadresha, la portavoz de YouTube, Susan Cadresha. La división de una pista es del 27.5% y dos la reducen al 18.3%. Los videos también están sujetos a otras deducciones como tarifas de derechos de ejecución. YouTube espera que este arreglo le esté a los creadores más libertad de acción cuando se trata de usar música con licencia en la plataforma. Ya lo están haciendo en Shox, ya uno puede ponerle música a sus Shox, música con licencia de YouTube, música permitida por los artistas, porque tengo un dato muy, muy interesantísimo. Entonces, la mayoría de los creadores, de los creadores, optan por centrarse en la música libre de regalías para sus canales para evitar la desmonetización. Claro, nosotros usamos la librería, digo nosotros, porque tampoco, no es que esté o no esté demonetizado, yo no quiero una apetencia, no quiero incumplir las normas de la comunidad. Las letras pequeñitas que usted no lee, esas letras pequeñas, usted tiene que leer. ¿Por qué? Cuando usted quiere ser socio o está trabajando, está subiendo videos para ser socio de YouTube o de cualquier plataforma, las demás no están jugando con eso de licencia de música. Pero YouTube, YouTube, con el nuevo programa YouTube Music Creator, está en la versión beta en Estados Unidos y es posible que se expanda a otros países en el próximo año. Los creadores nos han dicho una y otra vez que encontrar canción adecuada no es la parte difícil. La realidad se trata de descubrir cómo obtener la licencia, comparte a Yad Hamniff, vicepresidente de Productos para Creadores en YouTube. Un dato importantísimo, lo tengo por aquí el dato, lo tengo bien anotado el dato, porque me encanta, ahí está. YouTube permitirá monetizar videos con música con licencia, YouTube Shows, YouTube a los creadores, videos largos, ya lo saben, interesantísimo. Pero YouTube ha llegado, señores, a acuerdos con al menos 50 sellos, 50 sellos editoriales y distribuidores hasta el momento. Sin embargo, ninguno de esos acuerdos parece incluir a las tres principales discográficas, a las grandes UMG, Universal Music Group, en sus siglas, WMG, Warner Music Group y Sony. Si usted tiene UMG, todavía no están incluidas, pero sí ha llegado a un acuerdo con más de 50 sellos editoriales y también distribuidoras, distribuidores menos esas. Entonces, además, en este nuevo programa, para que los creadores comiencen a usar música con licencia en YouTube, la plataforma también espera facilitar a los creadores ganen dinero con YouTube Shows. Por si yo le dije que YouTube Shows tiene un presupuesto de 100 millones aparte, eso fue lo que dijo Lion Coin, yo lo tengo por ahí, sí, eso fue lo que dijo en estos días, señores, la gente grande, la gente grande. Entonces, por último, la música puede potenciar esa conexión emocional entre los artistas, los creadores y todos sus fanáticos y queremos fortalecer esto ofreciendo a los creadores más opciones con las que uno pueda trabajar, opciones para que trabajemos. YouTube no es para gente vaga, YouTube se le dedica ocho horas mínimo al día, así como lo escucha, mente, dedicación, edición, grabación, en fin, equipo de trabajo. Entonces, mientras que al mismo tiempo ayudamos a los artistas a encontrarse con los fanáticos donde ya están aquí mismo en YouTube. O sea, es una conexión y es una realidad lo que dice Hanif, Hanif, que tienen, artistas tienen canales de YouTube, pero no tienen las visualizaciones, no tienen el tráfico, no hacen los números correctos. Entonces, nosotros como creadores, si le ponemos una canción, por ejemplo, de X artista, que no está en su momento, es un artista que me gustaba muchísimo. Me gusta muchísimo, por ejemplo, Magic Wand, de Proyecto 1. Magic Wand, que no está en su momento. Yo subo un video, un blog y le pongo música y de Proyecto 1, el tiburón o de Magic Wand, un rapero de Magic Wand, la pera de Magic Wand, lo que sea. O sí, cualquiera de Magic Wand. Entonces, ahí sale la licencia de bajo, todo, la música, el nombre de quien es la música o en mi video, la música por fulano. De Magic Wand, como dije en el ejemplo. Y la gente puede escuchar un clásico de Magic Wand e ir a buscar a Magic Wand, ver lo nuevo de Magic Wand y Magic Wand obtener ese encuentro, esa conexión con sus fanáticos y también con su canal de YouTube, elevar su música, tener visualizaciones, tener oyentes. En fin, muchísimas cosas. Así que YouTube nos abre más facilidades para trabajar y YouTube permitirá próximamente, está en beta en Estados Unidos, permitirá monetizar videos con música con licencia. Algunas casas no están las principales, pero es algo refrescante porque ustedes saben cómo está la gente de fase. Así para no pegarlo, por si acaso, esa gente, si lo dejo así, esa gente tiene derecho de autor inmediatamente y YouTube también derecho de autor. Entonces, nosotros queremos trabajar, llevar y eso es buen. Me imagino que muchos artistas independientes van a firmar eso para obtener las ganancias. Y si uno quiere, las reparte con el artista, las ganancias de tus visualizaciones o te vas individual o el artista se lleva todo. Pero en fin, ya ustedes saben, suscríbanse, denle me gusta, comparten y lean siempre. Si usted es creador, tiene canal de YouTube, lea todo debajo lo que le dice YouTube. Ya lo saben e infórmense. El Capitán RD. Let's go.